Hola amigos, les mostraré cómo instalar molduras decorativas en arco para ventanas. ¡Vamos! En el video anterior les mostré cómo instalar molduras decorativas para estas ventanas. Veamos un pequeño resumen antes de realizar la moldura en arco. En toda ventana hago la demolición de las partes internas e inferiores de la ventana. Instalo una moldura ancha como base para la ventana. Sobre esa base instalo las molduras internas. Primero las de los costados, luego la superior. Después continuamos con las molduras externas. Las dos laterales y la inferior bajo la base. Finalmente, la superior o molduras en el medio en caso de que las ventanas sean dobles. Para terminar, se aplica silicón en las uniones y se pintan del color deseado. Ahora sí, veamos el caso de la ventana con arco. La parte superior de la ventana es un arco. El material que uso para doblar fácilmente es plástico o en este caso un material sintético llamado MDF. Es algo flexible, por lo cual se puede doblar. De antemano tomé medida bajo el arco y corté la moldura. La coloco y los extremos caerán sobre las molduras laterales. Después coloco las molduras exteriores de los costados y la superior e inferior. Trabajaré en dos secciones para cubrir las esquinas. Primero tomo un panel de MDF grande y lo ubico contra la esquina. Ajustándola con una mano, por debajo trazo la curva guiándome por el borde de la moldura en arco que coloqué anteriormente. Con mucha precisión, exactamente sobre la línea en curva, hago los cortes con una caladora. Para dar un mejor terminado el corte en curva, lo lijo para redondearlo un poco. Me cercioro de que haya quedado bien. Siendo así, lo instalo. El mismo proceso hago en la otra esquina. Bien, lista la ventana con su moldura decorativa en arco. Amigos, los invito para que se suscriban a mi canal. Activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales. Y vamos, dale clic a la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.